Ahí esto nos dice así Con motivo de Con motivo de un aniversario más De la libertad de Colombia Cumbia en tu patria, dice Rafa como buen costeño La lleva en la sangre pura Rafa como buen costeño La lleva en la sangre pura El día que tú te mueras Hay de luz no queda rama El día que tú te mueras Hay de luz no queda rama La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria La luz de las enfermas Y la cumbia en tu patria 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 Allí está para mi amiga La Viablita 2 ¿Han visto la violadora? Ya se cayó la violadora Allí está para mi amiga Luzma que ya se va Dígame quien la regaña Dígame quien la regaña La cumbia en tu patria Para mi canalito El Caifán La luz de las enfermas Que no te mueras Y la cumbia en tu patria Y la cumbia en tu patria la luz de las espermas luego me explima luego me explica señor Alondra o señor Misael que quiere decir la luz de las espermas por favor ¡Viva! ¡Adelante, construidos caballeros! ¡Voy! Esto es www.solideros.org ¡Voy! ¡Rafael, pendiente! ¡Baila en la monja! ¡Oqui doqui, Luzma! Saludos para mi amigo Beto Mamilas hasta Stockton, California de parte de Luzma ¡A ver, ya llegó mi amiga Elvia! ¡Y esto lo quita la bella, mi amiga Elvia! ¡Buenos días! Saludos para el Nalgón de Nalgón es el Beto Mamilas de parte de Luzma desde Las Vegas de Bada hasta Stockton, California Bueno, pues vamos a continuar pero voy a pasar los micrófonos para mi gran amigo este, el señor René Pérez el caballero mayor aunque les duela aquí está en vivo para ustedes y mañana mañana este mismo señor allá en Chicago así es, bueno quisiera mandar un saludo afectuoso para Stockton, California para el